Hola a todos, que estén muy altos, chicos y chicas que estamos en la Discord, nada más. ¿A que ya estás grabando? Creo, espera. No me he enterado. Sí, está grabando. Vale, vale. Hola a todos. Sigo zampando, ¿sabes? No, no me he estado grabando. Oye, tenemos que hablar más alto, porque se oye como con eco cuando hablamos así bajito. ¿Sí? Tenemos que alzar la voz. Me cago en la puta. ¿Estás así en segundo nivel ya? Sí, hemos derrotado a los papus. ¡Malvado! Mira, mira, estamos atrás. ¡Malvado! Arderás en el infierno, maldito. ¡Aaah! Contemplarás mi puño. Verás el boniato. Ahí estamos. Hijoputa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! 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 ¡Cómo me lo he cogido! Bueno. Me pique hoy no ceno. Bueno, cuando estoy zampando de patatas, tampoco es mucha. ¡Uh! Bien, como me pique y me invito a irte con que esto, mañana voy a clase. Bueno, bueno. Tú necesitas pocas pos. ¿Tú haces una bola ahí en la cama? No, no, no. Yo no voy a clase. ¡Habri, estoy muy mal! Me estoy que me cago en todo. No, no, no. 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 Sí, como se os ocurra serán suscriptores y faltar a clase y decir, no, pues no es tú, Dios, que os ahorro viento a la puta boca. Os bloqueo. Putos vagos. Yo primero, creo. El móvil me vibra. Me escriben mis amargas. ¡Ah! Hijoputa. ¿Para qué te dice que no puedes pasártelo bien? Sí, hago así. Viajando solo y con amigos. Pues chico, cómprate un mono. ¡Uh! Nada, mejor que te compre a una amiga que habla de lo que no tiene ni puta idea. Por ejemplo. Hablamos desde el rencor y historias de la vida. No, desde el rencor no. Yo te apoyo. Yo hablo desde el odio. Bueno, desde el odio. Pero totalmente justificado. Ajá, ajá, ajá. Hijo de puta, bueno, en el mismo. Tres, dos, uno. Pensaré que mi ex es el puto koala. A ver si le reviento. No, el boniato que es más feo todavía. Todos. El boniato es la... En serio, cariño, ¿cómo te has hecho liar con ese puto amor? O sea, la morfo. Ese puto amor, me vas a decir. De puto ser amorfo. No, puto amor soy yo. O sea, divertido. ¿El amorfo lo es? De todos los ex que me has enseñado, bueno, que has tenido ya. Es que he tenido 20, tengo una lista. No, esos son pretendientes. Somos pretendientes. Madre mía, me siento como en una película Disney. Tengo pretendientes. Soy tan puta belleza linfa de búsqueda. Como dicen en la parodia, ¿tú? Sí, sí, ya. Madre mía. Es que los chicos de hoy en día están muy desesperados. ¿Por qué cacho carne o no son? Porque yo... Yo llevo años. ¡Cacho carne! Con ojos. ¿Es un boniato? Ataco un boniato. Tú tienes tu white boqui al lado. Y ahora. No sé. Apareció el Pokémon para abajo. Bueno, que sepáis todos que tengo depresión porque se me ha borrado mi puta partida del Pokémon. Se presenta a comprobar a ver si me han contestado. Mi partida de Nutraluna, que estaba en la segunda partida. ¿Me estás haciendo su partida? ¿Has sido borrado? ¿Borrado o dañado? ¿O dañado, sí. ¡Toma! Te vas a comer las tres, Cerda. Pues me he comido yo 20. Me cago en 10. ¿Y en la clóseta? ¿Cómo te aguantan tanto las jodicánicas? El secreto está en que no viene. En la masa. El secreto está en que no viene la porno. Uno. Ya. ¡Malvanos! Me dice el gilipollas. No sé, Diego. No sé, Diego. ¿Tú qué vas a saber? Me voy a morir y te voy a dejar a mí. Me gusta el colacán, no te lo puedo hacer. Tiene 25, pero parece que tiene... Cinco. Sí, el dos. Por el colo se va a ir. ¡Uy, qué fascina! Estamos aquí en manga corta desafiando a los elementos. ¿Qué hace que lo sigo en casa? ¿Quién se ha cagado? El guamotor. ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. Que me están viviendo todas aquí de dos en dos. Como los Pequinsuiss. ¿Hace que no como Pequinsuiss? Es que no sé por qué me compro los elféreos en el... ¡Fakindon! ¡Fakindon! ¡Mercadon! ¿Qué puta mierda ha sido eso? Un gallo, como el salió. ¡Mercadon! Y nos metíamos con el tuifo y un loba. Ya, pero el problema es que él es supuestamente cantante. Yo soy youtuber. ¿Qué quieres que haga con mi vida? A ver, le digo a mi madre que estoy ahí con un título. Y me dice, hija, con perdidas estás y nada. Ya, y si le digo que gano 7000 euros al mes, ¿qué? ¿Qué 7000? ¿Dónde están? Te dice, ¿dónde están que yo los vea? No muestra la cartilla, ¿no? Claro, por supuesto. Y más de 19 no creer. Pues para 19 no creer, bien que ponen las putas velitas de los cojones, ¿eh? Pero por qué, ¿eh? Mi madre ha visto cosas y todo lo que me ha visto también. No importa mi bebé. Así le gusta la venta de probar. Es verdad, es verdad. No miento, no lo invito. Yo también veo tus sueños en mis sueños. Y el otro día tuve un sueño, furacón. Que me desperté a costa más. Pero a costa más. El plan de que notaba que alguien me tocaba la fac en frente y yo hasta me equivoco. Mira, nos han ganado y todo. Pero es que eres malísima. Y yo también te adoro. Hombre ya. Mira estos brazos de macho. ¿Cómo lo hacen de las pajas? ¿Tienes unos brazacos pajeros? No, 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 no. Pero joder, esta puta canica llegará mañana. Sí, la risa. Es que eso le está pasando conmigo. Qué bonita. Di que no, que te pego. Me pega pero me lo paso bien. Es de maltrato. Sí, pero está bien. Es de maltrato. Las dos bolas. Las dos bolas a mí. Vení. Los toco las perras. Bueno. Que me pongo tensa. Pongo tensa, algo claro. Ahora solo le van a la niña vuelto con los campotiradores. Asiamos. A los gilipollas. Los campotiradores. ¿Por? Porque es feo. Ah. Joder lo de la... Lo de... No te creas, eh. Todo lo que pasa en dos años. Aquí estoy yo. Mira yo. Mira yo qué suerte tengo. Me cago en mi puta gasto. Qué suerte has tenido tú. Qué suerte. Me meterse al cuadra. Por cierto. Mira un poco de tiempo. Bueno, bueno. Se está poniendo la cosa tensa, eh. Nos están ganando. Empate. Espera que me arremango. Yo no digo nada. Me voy a tener que quitar las superagas. Para ponerme serio. Uno. Que me están apretando el culo. Por cierto. Estoy incómodo. Ahora ya le interesa el dato. Pero yo lo digo. ¿Qué me dice? ¿Te lo más ajeno? Sí, claro. Claro que te lo mando. Te lo permito. ¿Qué le mando? ¡Ey, hijo de puta! ¿Ves? Nos están poniendo nerviosos. Y así van. Claro, se están poniendo cachumbos ellos. Y así perdéis. Alba o se enseña las bragas. ¡Hombre! No las suyas. Otras. Que encuentro por ahí tiradas. No se me acuerdo. Claro. Hay tantas bragas que las ponéis solo aquí. Hay que decir que era el tendero. 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 Oye, en Japón no hay una de estas de... De... Dentro de... Sí, de bragas usadas. Fucking asco. Fucking guarras. Fucking guarras. Uff. Para que los pervertidos las cojan y lo hagan. Pero que puto asco. O sea, es que las cosas... En fin. Me ahorro los algunos. No hay nada. No hay nada. Ir a inspirar aire tan corto. Te va a dar la tontería de asuma. Y en plan... Bueno, pues seguimos en... 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 En el vivo y en el direz. ¿Cómo te las comes, eh? Boniato. Boniato de campo. Obviamente no va a ser un tiempo. Madre mía, el corazón afuera. Bueno, bueno, bueno. Estamos que... Que... Que no me va a ganar. Uff. 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 Muy bien, Alba. Ole. Ole tu... Ole tu coño. Ole tu seta gorda. Uff. ¡Hombre! ¡Cómo no! ¡Ah! Si te alejas que... No, no me alejo. ¿Qué te alejas? No. Sí. Que no, que es que me estaban apretando las bragas. Y me estaban siendo totes. Ah, bueno, vale. Es que era broma, ¿eh? Ya, ya, ya. No hace la cobra. Que no... Ven aquí, que te ha vuelado. Lápido. Que te chupo el mandel. Y otra cosa. Pero eso ya es fuera de cámaras. Que gilipollas. ¿Qué es la cámara? Uno. Mira, escucha. ¡Uuuuuh! ¡Mira que se caigo! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Ya me he píxel poco antes! En fin. Olvidad en los últimos 30 segundos. Se le hemos regalado. Uno. De la pena que acabamos de ver. ¡Voy a escondido! Bueno, el juzbando, el juzbando me deja sola. Ante el peligro, encima me cae una fucking pesa. ¡Oh, Dios! Venid aquí, andad. Se me quedo con el boniato. ¡Ah! ¡Dios! Ven aquí, boniato. ¡Oh, oh! ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡Muto pollito de mis huevos! ¡En tornillos! ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡Oh, puta! Ven aquí, que... ¡Me cago ni Dios! ¡Hombre! ¡Cómeme el coño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que yo esté más cerca de los troncos de los troncos de los troncos. ¡Uh! ¡Mmm! A ver... A ver, eh... ¡Es para hoy! ¡It's for you there! ¡Uh! ¡Me he eliminado! ¡Juzbando! ¡Te estaba dando un piquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y tu oso al mío, ¿no? Y te has ido. Son malecones los dos. Estamos ganando gracias a mí, eh. Yo no digo nada. No estás ayudándole. Dos, uno, ya. Hoy no follo con patatas. ¡Uh! ¡Me cago en mi puta vida! Ven aquí. ¿Ves? Gracias a mí. Bésame los pies ahora mismo. Te voy a quitar los calcetines. Te ves otras cosas si quieres, pero los pies no. ¿Ves que es rápida? Eso tiene que ser todos. ¡Que te muerde la lengua! No, que quiero patatas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Por nada que no olvido besos. ¡Qué feo! ¡Qué feo me acabas de hacer! ¡Sí, maquí! ¡Con la pipo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Entra, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Violación! ¡Violación del perímetro! No habrá bien a la jefa, ¿no? No podría. La jefa. ¡Tres, dos, uno! Es que le llaman del trabajo los que no hemos probado. Es que soy puto profesor. ¡No me jodáis, eh! ¡No me jodáis! ¡Bien! No, está desde ahí está el chico de... Pero me habéis un jodido. Podéis haber sentado aquí. No, 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 no. ¡En mi territorio! ¡Coño, que no me saliera la palabra! Pero, ¿qué palabra no me saliera, coño? Iba a decir en mi zona, pero yo lo iba a decir territorio y me he quedado ahí en plan... ¡Socorro, fobia! En su territorio en plan negro, ¿verdad? En mi hija territorio. ¡Magarin! El otro día, por la calle, vimos a mucha gente haciendo un foteato, ¿verdad? De repente, vamos andando tan tranquilamente y apareció un tío corriendo en plan... ¡A los GTA, a los GTA, sí! En plan, ¡se me va la vida! ¡Que pierdo el bus! Pero no, iban corriendo hacia la nata. Era todo muy malo. Cariño, que es mi sitio. Pero, ¿por qué? No, de aquí abajo no es tu sitio, es rojo. Es que, ¡ay, pues yo le he hecho de puta pena, eh! No es por nada. ¿Qué pan es para bailar pistas? Como picaportes de castillo. ¡Tres, dos, uno! ¡Me duele el grano del tío, te lo juro! No lo sé. Está bien granos en las nalgas. En mis preciosas nalgas de cuina. Es que no las pido. ¿No me deja estudiar por ahí? Perdona, llevas ya muchos días pidiendo... ¿Esta es tu forma de atacar su boca? Ah, mira, para eso. ¡Joder, te voy mirando! Oye, ¿queréis iros de mi puta zona? ¡Zona! Ahora es de la cuina. ¡Vete, puto! Pero vete, puto, coara de mierda. ¡Púdrete, extinguete! Me encanta la pronunciación de este hombre. ¡Extinguete! Extinguete. Lo hace un Pokémon. ¡Extinguete! Lo que era... ¡Extinto! ¡Madre, amor hermoso! Luego eres tú de los siete nalgas. ¿Por qué no me habías conocido? Ahora llego yo y te quito el trono. De hierro. Ahora bien. Son unas putas ganas de ver el poeta, ¿no? Sí, pues vamos jodidos. Ya, estamos bien. Estamos tan jodidos. Te quitas del puto medio, gordo y cabezón. Es más de conciencia de tus cuentos, porque es que vamos, mi zona. Mira, 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 todo eso. Mierdecilla uno y mierdecilla dos, ahí. Todo eso gracias a las comidas. Por supuesto. Toma, dame tono. Me ha dado miedo la itabaca. La fase. La fase bu. El face push. O dice las madres. Mi madre dice... No, mi madre no suena como un cónyuge. Cariño estás en mi instalante. El face bu. El face bu. A mí me va a ser como dice... La snack. Dice... La na, la na, la na. La na. Y yo me voy. El snack o la snack o lo que sea, pero no la na. Tiene que ser la na, la na. La nada es como un lugar... Un lugar bíblico, bíblico. Joder, me han jodido el círculo de los hijos de perra. Joder, y estos hijos de puta que están todo el rato en mi zona. Tengo en mi puta vida ahora mismo ya. A ver, ¿cuándo, por favor? Se nos van ganando los cabrones. Pero, coño, no me quites mis círculos. No me quites los míos. Estás en mi zona. Agua en el puto viejo y su puta gaza. ¿Me van ganando? Sí. ¿Eh? Se van a... No, no, no. ¡Pero, déjame, déjame, déjame! Pues no me va tan jodido, ¿eh? Pues igual me tengo que comer toda la polla. Así como diría. Por lo que siempre. ¡Uy! Me rasco lo que me vais a tener que comer. Se está rascando el aparato de reproductor más que uno. ¡Trofeo! ¡Trofeo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por Dios! ¡Qué puta mierda! Yo soy un aceite de índice. ¡Qué asco de... ...de tímido! ¡Pero que no me robe las patatas! ¡Ajé! 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 ¡Te deshacío! ¡La inmunidad de Pinochet! ¡Joder, pero qué asco! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Toma! ¡Oye, los...! ¡Me cago en su puta madre! ¡Oye! ¡Ya está bien, eh! ¡Papíncola de huevos! ¡Papíncola de huevos! ¡Hago en tu puta vida! ¡Papíncola de huevos! ¡Pues eso! ¡Qué buenos somos! ¡Sí, qué culitos! ¡Se han suicidado solo! ¡No! Lo que pasa es que le hagan con una caja y esto se le iba a caer. ¡Ahora! ¡Para ser suicidado! ¡Se ha quedado por los peros! ¡Mirad que podía haber saltado! ¡Qué culito! ¡Ya! ¡Papíncola de huevos! ¡Toma! ¡Hala! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Ven aquí! ¡Maldita cerda! Juzguandín porfi Porfewis Porfewis Alguien ha morido Muere puto Y tu para rematar no? Por supuesto Hay que trocearlo Sacarlo sin destino Todo rico rico Me cago en mi Quinta cariño Me voy a caer Yo te he caído Me voy a caer por un agujero Y hago hasta luego Tu puedes contra boñato tan Ay, ay, ay Yo tiro como una Yo no he pillado la monzana ¿De qué? Craio se está pillando la monzana Ah Me acabo de fijar De fija La fijación Oral ¿Qué? Ostia, esto es nuevo Tanques Los odio, los odio, los odio, los odio Es que es como si lo viese yo Los odio, los odio, los odio Verás que aquí en cada mundo había un Se me dan fatal los tanques Pero mal Verás La musiquilla en plan Vamos a morir todos Tres, dos Tres, dos, uno Vale, a ver, espera Esto ya, así Girar y plantar Si es el bomberman ¿Qué coño? Joder, tío Wow Morí ¿Pero de coño? Somos malos que arrancados ¿No? Mal dicho Me morí Me morí Me morí Me morí, wey Hemos muerto en Nasto de servicio Joder Joder, y me doy con mi propia miedo Quita, sube por arriba La bomba Ay, que odio Me he vuelto a morir Bambolero, bambolero ¿No era bambolero? Yo qué sé, ya me lo inventé ¿A ti todavía cae? ¿No hay un río? Madre mía Madre mía, esas tácticas No, bueno, no las ha vestido Chica Ven aquí, buen miato Se ha dado el mismo, eh Ay, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Madre mía Joder, ya ni me pida ayuda Tres, dos, uno Y me pida ayuda Y impotencia Ay, que me veo Bueno, ¿Viene alguien aquí o qué? Puto calvo Puto boniatín Boniatín Ponía aquí, ven ahí No, te muerto Se ha murido Hombre, por favor Madre mía, qué tácticas Madre mía, qué mierda es esto La puta zorra esta De Windows 10 La cortada esa Sí Y pone, convierte 35 tiras en Libra Y la en No Estamos jugando el Crash, no quiero Esto que son matemáticas Matemáticas de cuarto BGB Pero esto que mierda es Puta No vale, pero las pelotas Las pelotas del boniatón van más rápido Oye, esta vez me voy a durar Tanto viento No, ya lo hemos preguntado Muere puto viejo Equibundo Equibundo ¡Gaña! Pequeño ¿Cómo es? Pequeña basura Que me queda en blanco ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pequeña mierda Bueno, bueno, bueno Sí, lo necesitamos Encima el Verminator ese se me da la patata 6 gemas Y 3 cristales Ya, ya Puedo mover什麼 Tipo E arguments Pero que no me comas los morros aquí lers de la gente Se van a decir Te vi más 17 Mínimo Mínimo Tintintintintintintintintintintintintin si la puntuación de la jugo llega a 0 y que en 30 me parto el pollo ya lo tienes partido que yo lo he visto como te dice pero los secretos son los de los velos uff no es el secreto cariño mio, es anatomía ya pero el miedo sabe a mí en el espacio eso es un secreto eso eso también es un secreto se trata que en nuestra portería nos han colado el cariño si, también se trata que el mundo vive en parte de armonía y... mi cirigollas la 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 es un retard, es como yo pero eso, deja meterlo hasta en caso les abre paso mira, igual que he hecho yo ahora un tiempo en el que yo era buena esto si yo fuera rico nananana 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 si yo fuera rico no estará rico jajajajaja jajaja no es por eso de hecho tu no estarías de allí tampoco si hubiese llevado por ahí del... en serio 3 nos quedaban solo 3 o 4 si yo fuera rico no trabajaría me estaría tocando los cojones a dos manos hombre coño puede ser trabajarías pero de lo que tengo o no trabajarías por joven iba a decir que muy bueno que muy famoso tiene que ser en este país para vender un puto libro o ir a usted para vender un libro no no para hacer simplemente para hacer un puto te tiras a un famoso a ver si tu puto a vida yo tendré que ir a decir que soy la decimoquinta hija de julio la decimoquinta muy pocos hijos parece que tiene la vigésimo novena no la gésimo novena joder pero nos has eliminado tú que mal esta vez que horrible esta vez no vamos a pasar de aquí no pasa veis aquí se acaba la serie ya la quina empieza a decaer yo tengo hambre de hambre de hambre de hambre con él. Era súper adorable. O sea, ¿estamos hablando de los mismos? No lo sé, pero a mí Klaus Potskitz era muy adorable. Era una puta de cachojo al momento. Sí, los cabezones, ¿no? Que eran chiquitines que... ¿Chiquitines? Era como un nenuco. Ah, entonces no sé, no es lo que he visto de la grande. Yo tenía un Furby de esos. Ah, los Furbys sí, yo tenía un Furby baby. Yo tenía uno que era el baby y la mamá. Todo el mundo tenía la mamá, pues el mío era huérfano. Yo tenía los dos. Yo tenía el baby y de hecho el año pasado cuando empezamos a mi pueblo, lo sacamos de la caja y estaba nervioso. Tenía un pelito ahí súper lindo. Yo te mandaré esto. Y yo uno. O sea, Furby era... Sí, los bichos tienen una antena rara, ¿no? Es que antena. Tenían orejas y comían y dormían y se los ponían los ojos. Los Furbys que hay ahora no se les mueven los ojos, tú. Tienes que atras, p***. Madre mía, no sabes sino que es un Furby. Qué vergüenza. O sea, te paso el juego y lo busco. En serio. Sí, pero es un Furby que tengo. Tú dices los otros, los... Es que luego había otros que también tenía yo, que tenían bebés y los bebés que venían dentro de huevos. De un huevo que venía en la tripa. Sí. Ese. 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 Yo tenía los dos bebés. Esto no era un Furby. No, no. Yo no era un Furby. Yo creo que era la marca de los Furrys, pero Furry no Furby. Yo tenía dos bebés, los deje huérfanos porque mi madre me daba pesaditos. Y dije, yo no compro esas cosas. No sabes ni nada, ¿sabes? Yo no compro esas cosas feas. Yo no puedo con eso. Tías, es que tenemos 18 y ellos 30. Pum. 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 Venga. Venga, la da. Primer punto para nosotros. Paquimboni a todos. Paquimboni a todos. Paquimboni a todos. Ensayo error, cariño. Sí, sí, pero necesitamos tres copas y copas. ¿No? ¿O solo una? Las copas las tenemos ahora. Ah, no, solo una. Vale, vale, ok, ok. Entonces podemos... ¿Qué es posible? Tenemos que tener cinco gemas y tres cristales a ver, ¿dónde está mi puto Vamoz que me solucione este puto problema? ¿Dónde están cuando los necesitamos? un Moguri funcionario aquí ahora mismo ¡Puff! un mega fulgor y a la puta mierda hecho como para hoy cuando tengamos que ir al ritmo de ¡Retirada estratégica! ¿Qué? vamos, ¿qué podemos? ¿qué podemos? ¿pero tenemos que ponernos? con el traje de ¿qué podemos? ¡ahhh! ¿Qué podemos? de los, ¿cómo se llama? de los mexicanos estos con sombrero que cantaba dentro de él dentro de él dentro de los mexicanos con sombrero los mariachis ¡no! por ponerte a hablar de mariachis ¡me cago en todo! Pero es que es el Ginés de Chocobox, pero vestidos bien. Ginés de Rohan, que no es dulce, por favor, es que me sirven los anillos, me cago en mis culpas. Pues yo no lo he visto. ¡Vergüenza! ¿Qué gracia? Deshonra sobre tu bata. Vale, ¿cómo te las comes enteras, Boniatoman? Boniatoman, pon un Boniatoman en tu boca. Yo prefiero Fateman, Pepsi Man. No hay nuevo jugodazos. Que poco se las cagan los cabrones, ¿eh? No les cuesta. No les vale saber. Cuidado, cuidado. Me cago. Me cago en... ¡Que se me fueran todas! En esos juegos las temo mucho, ¿eh? ¡Cago en tu puta madre! Y pido con eso y poner otro brazo de más. Putas bolas no rebotan bien. ¡Rebota, rebota! Y en tu as... ¡Madre que me parió! Y casi te has parado. Pese a que me llena. ¿Y tú qué? Que me estás matando. ¡Joder! ¡No puso a mi madre! ¿Entendemos otro? ¡Tío, qué desesperante! Esto me está... Me llena el orgullo estas cosas. ¿El orgullo que hay? Ahora mismo tengo el orgullo super herido. Vamos a intentar los juegos polares. Verás tú. Cuando vi que se me da embestir. Por los cojones. Me van a embestir a la mierda. Ya verás, ya verás. Qué bien lo vamos a pasar. Esto va a ser una fiesta. Una fiesta. Ganar de rotonda los dos jugadores en el... ¿Ves lo que te dije? En 45 segundos. ¡1, ya! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos a ver que se caigo! ¡A por el puto boñato! Boniato a la parrilla. ¡Jajajaja! ¡Pero cállate, puto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pud! ¡Tú me empujas y yo le remato! ¡Jajajaja! ¡Que el 3100! ¡La primera puta gema! El primer invento, no como la otra puta mierda Las canicas es imposible, son puta madre Las canicas ya las dejaremos para otro video Las canicas chinas Las bolas chinas Que bien que te gustan El freestyle Bueno, bueno A ver, cuantas mujeres se llaman... Evita las descargas ya que te tirarán por el hielo Evita... Tres Dos Uno Ya Uy, 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 uy Oh mira por hablar No te deje la waifu La waifu ha muerto Y koala kong, también Bueno, uno o dos ¿Qué es el Hacking Riders? ¡Juswando! ¡Juswando! ¿Y por qué a alguien no le da el rayo? ¿Por qué no se ponía toda la parrilla? ¡Juswando! ¡Ahora! Me he hecho bien de puta madre ¡Corre! ¡Juswando! 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 La persecución está interesante Todavía gana el Puckin Boniató ¡Mómate! ¡Mómate! ¡Dala al cuadrado! ¡Esperate que es peor que tú! ¡Mómate! 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 ¡He roto el hielo! ¡Ay madre mía! ¡Ha roto el hielo! ¡Se nos hace mayor! joder que gilipollas aprendido como aprendido joder con los lenguetazos parejo un puto como se llaman estos blandifluz pero tienen la boca todo el día la mierda esa es una mierda ostia esta bien mira es que tenemos 150 3, 2, 1 y hay que cogerse zapatillas en cuanto las veamos para que haya tiempo como chula ella es demasiado es que van a llegar a mi seguida polillas corre 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 ahhhh vale quiero una caja ah 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 no puto mono guala o lo que sea jajaja dale vale un poco esta nooo te zapas te zapas te zapas coger vale vale donde hay una caja nooo no me quites mi color mi color mi color? protege tu roja dale vamos cariño vamos a por ello nos van a ganar pero da igual cogelo 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 el que? la caja la que había quitado yo antes hay coño como puede ser esto verdad? no me lo creo no me lo creo ni yo vamos jajaja gracias a mi actuación esplendida de los dos no 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 me quites mérito calla 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 cerda calla 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 y te va a ti es que una partida sin tocar los hongos del hongo no me toques el hongo ya te lo dice el juego no me toques el hongo me esta violando aquí donde le veis donde no le veis osea que no tenemos que tocar los hongos porque son de Mario mamma mia oye puto gordo te lo estas cogiendo tu suelo te estas tomando tu ah pero aqui no hace falta bajar la puntuacion no? es normal yuhu voy loca es normal pero que nos van ganando no me quites la caja maldito juzgando juzgando tu un tito juzgando tu un tito ah en cuanto pisas la seta pierdes no ya que voy es que me he metido en una zona que ni las veia a ver si no me se va a estar el puto gordo delante jude como le gustan las setas los boletos es que hoy no he tenido mi momento roma entonces los boletos a ver si se me mando funghi la pizza funghi que es la 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 la pizza oye que no se si la voy a cagar y me voy a comer 20 ahhh ahhh si me he grito de urraca ahi me dan mucho miedo a las setas joder ahhh ahhh he saltado justo cuando estaba saliendo la seta menos mas que no ha salido ay que están saliendo muchas setas tengo miedo tranquila que quedan 6 segundos veras tu como la cago antes de los 6 segundos quédate quitar que ganamos se me han puesto de corbata lo que no tienes se me han puesto de peineta y olé y el clame ostia que parida eh mas de 100 que malos ten en cuenta que al fin de la toga son nmc hijos de puta que tienen nmc vale consigo una gema ahí de ahí y la y la cortamos cortamos el vídeo el que llevamos 42 minutos oye pero tu calla que te has hecho directos de 4 horas no he visto que lo que ponía vale cuanto tiempo? 30 segundos me rio de janeiro pero what? el truco esta en coger cajas y tirarlas nada mas cogerlas caos su puta madre será cabrón el facin boniato a poner el puto muy bien alba la puntería en el culo puta se puede hacer dos uno ya si si empezamos bien no 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 se 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 he se no Ya lo sé. Cuidado con la ira del tuyelo. Ya lo sé, lo he visto, que va a salir. Y lo ha visualizado. Y he hecho... Se la desdijo ahí, se la dejó en la cabeza para dormir, en plan antipan. En plan... japonés. Que joder, terrible. ¡Uy! El puto ídolo me está tocando un poco... La polla de youtuber que tengo. ¿Qué polla de youtuber? Claro, se hace que la gente te permite el libro del cuento. ¡Pero Jacky, viejo! Me cago en el boñado. ¡Eh! ¡Cuidado! Bueno, 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 el level. El level inaguantable. ¡Ah! Me ha caído un puñetazo. Le metí un puño con el de acá. Yo se lo mojo. Bueno, deja de chuparme. Madre mía. ¿Te acuerdas? Me parezco un fresquito de esos que he mojado sobre mí. En el picante que te comenzaba a empujar. Y bueno, lo bajamos para mí. ¿Para qué por esa zona? Me parece bien. ¿Qué tal? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Y todas las cosas. ¡Suscridero! Miren que te faltas. Joder, se tiene que hacer un poquito de pistas, ¿no? Guardar partidas. Y bueno, nada. Espero que os haya gustado. Y hasta atrás. Sed felices. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.